Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de React.js que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos finalizado lo que era nuestra primera página, la página de bienvenida a React y donde nos decía que podemos modificar desde el archivo srcapp.js, guardar y recargar. Entonces aquí vamos a dedicar este video número 3 a revisar cuál es la estructura del proyecto que nos ha creado el gestor de paquetes npm. Entonces nos vamos acá al Visual Studio, aquí tenemos en el Visual Studio lo que es el Hola Mundo en HTML utilizando las referencias a React Development, React Dome y a Babel, donde vemos un root, un script tipo text Babel y luego un React Dome Render, donde vemos la combinación de HTML con JavaScript con el document.getElementById. Entonces esto lo traduce Babel para llevarle un código JavaScript que sea conocido por los navegadores. Pero acá nosotros vamos a abrir la carpeta que tiene acá dentro de React el proyecto Prueba React. Vamos a abrirlo. Ok, se ven otra vez. Aquí tenemos entonces a Prueba React. Tenemos la carpeta Node Modules que como te dije son módulos que se crean, incluso puedes ver allí la parte de los plugins Babel. Son módulos que integra el npm a partir del Node.js que son útiles en todos los proyectos. Tenemos la carpeta public donde vemos el archivo index.html, que es un archivo index que es relativamente sencillo, porque si te das cuenta tiene simplemente un link donde hace referencia al manifest.json, este archivo que ves aquí, el manifest.json sería un archivo json precisamente, y el favicon.ico es un archivo de iconos. Ok. Aquí es donde te das cuenta el título de la aplicación. Es decir, si nos vamos aquí al navegador, este vendría siendo el título acá de la aplicación. Entonces vamos a cambiar acá el title y le colocamos mi primera aplicación con React. Perfecto. Perfecto. Por último, vemos el famoso id root que veíamos en el pasado prueba, que veíamos la referencia. Entonces, para esto es lo único, le damos control S que vamos a utilizar aquí el index.html. Luego nos vamos a la carpeta más importante, que es la carpeta src, donde reside nuestro código fuente. Y el archivo modular, aunque deberíamos comenzar por explicar el index.js, donde se hace un import de React from React, luego se hace un import de React DOM from React DOM, desde aquí donde comienza en realidad la aplicación, se hace un import de React DOM, desde aquí donde se hace un import de React DOM from React to 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 React, que está aquí, index.css, o a destilo en cascada, se hace un import a app, que sería el app.js, y luego un import al Registered Service Worker, que es el archivo .js que ves aquí. Entonces, nuevamente vemos el React DOM que veíamos en el archivo prueba, React DOM.render, vemos aquí entonces dentro del React Render como una etiqueta, pero esta no es una etiqueta común y corriente. Esto es un componente, ¿ok? Un componente que debemos, que es el componente precisamente app.js, ¿sí? Entonces, este componente tenemos que colocarlo aquí y debemos llamar el document.getElementByIdRoot. Este root tiene que ver con este root que vemos aquí en el div.id para poder llamar al index.html. Luego, el Registered Service Worker. Ahora sí pasamos a analizar lo que es el app.js. Nota que en el app.js tenemos el import React coma, luego dentro de llaves la palabra component, luego viene from React. La segunda línea nos dice import logo from .slash logo sbg. Es este logo que ves aquí. Es una imagen. Y luego import .slash esta hoja de estilo encascada, app.css. Por último, pasamos a lo que corresponde a la clase como tal. Mira a ver. Esta es la estructura de una clase típica en React. Class, el nombre de la clase. ¿Ok? ExtendComponent. Luego se abre la llave. Luego se coloca la palabra render, que es el método. ¿Ok? Luego abre y cierra llave aquí. Se coloca la palabra reservada, return. Se abre un paréntesis y se coloca, se cierra aquí el paréntesis de acá abajo. Y dentro de este paréntesis que cierra con un punto y coma, es donde vamos a colocar todo el código HTML. Es decir, esta parte completa es JSX. Es decir, una combinación de lo que es JavaScript con HTML, que luego Babel se va a encargar de traducir a HTML general y a JavaScript general, que puedan entender todos los navegadores. Entonces, también debes notar que el atributo class ha sido sustituido dentro del return por class name dentro de lo que es HTML. Porque acá arriba, class es una palabra reservada para lo que es el JSX. Entonces, dentro del HTML se utiliza el atributo class name. Aquí entonces, el class name sería un div completo que engloba a app. Luego vendría el header. Aquí iría el logotipo, iría la imagen. ¿Ok? Iría el título este que dice acá, welcome to react. Esto también podemos cambiarlo. Welcome to react. Entonces, vamos a cambiarlo aquí. Y le decimos, bienvenido a nuestro curso de React. Guardamos. Y en el app intro, esto que ves aquí, es el mensaje. To get started, edit srcappjs and save to reload. Bien. Aquí vemos la etiqueta code que hace que esta zona de acá se vea. Cambie de fuente normal. Como vemos aquí en el app intro, obviamente aquí en el app CSS tenemos lo que es el app intro, font size large. Tenemos el title, tenemos el header, tenemos el logo. ¿Ok? Y bueno, regresando aquí a lo que es el app JS. Finalmente, esto es un párrafo. Y bueno, finalmente, exportamos por defecto a app. Export default app. Para que lo pueda entonces reconocer aquí con el import app from punto slash app. El index JS que sería la aplicación principal. Entonces, guardando acá esto, nos venimos hacia la página web y vemos de que está cambiado directamente. No necesitamos refrescar. Nos aparece mi primera aplicación con React en el título. Esto lo cambiamos en el index.html. Y bienvenido a nuestro curso de React, lo cambiamos en el app JS que vemos aquí. Ahora, ¿qué habrá pasado en nuestro NPM? Aquí nota que no se movió. Pero, por lo general, cuando hacemos unos cambios, él refleja estos cambios que se han hecho aquí en el NPM. Como los cambios son mínimos, no necesito compilar nuevamente. Porque el servidor está activo. Está ejecutándose en estos momentos. Entonces, él interpretó que hubo unos cambios, no hubo necesidad de hacer un reload, ni nada de eso. ¿Ok? Como te dice aquí, de que guarda y recarga. No. Aquí automáticamente al utilizar el NPM y tenerlo activo, el servidor, automáticamente va a tomar las modificaciones sin necesidad de recargar la página. Entonces, Cibernauta, espero que en este video número 3, te hayan quedado claras cuáles son las partes que componen una aplicación en React. En este caso, un proyecto en React. Y que podamos, entonces, en el próximo video, crearnos un mini componente. Ya que el componente es la estructura básica de una aplicación React. Nos vemos en el video número 4 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.